La T y la J, el tirojoma con el software perros Desde la quinta, seis, cinco, cuatro De villas a fresnos y de fresnos a villas Te esperaré porque yo siempre te amé Te esperaré porque sé que vas a volver Te esperaré con llanto en los ojos Te esperaré Te esperaré porque siempre te amé Te esperaré porque sé que vas a volver Te esperaré con llanto en los ojos Te esperaré Te esperaré aunque sé que no vas a volver mujer Solo encontré una nota que decía Me perdiste lejos, te fuiste No sé por qué así lo decidiste No te diste cuenta que rompiste mi corazón Descubrí que sí tenía sentimientos y lo escuro con alcohol Dentro de mí ya todo el amor se murió Menos un sentimiento de odio hacia vos Y no quiero que me pidas perdón Alcoholizado en la banqueta estoy Preguntándome si en realidad usted me amó O ya se le olvidaron las noches de pasión Amanecíamos en su cama todas las mañanas Decía que mamaba las palabras más falsas que expresaba Y ahora entiendo cuando en cosas se negaba Y aún así te esperaré Te esperaré porque siempre te amé Te esperaré porque sé que vas a volver Te esperaré con llanto en los ojos Te esperaré Te esperaré porque yo siempre te amé Te esperaré porque sé que vas a volver Te esperaré con llanto en los ojos Te esperaré Te espero pero no te tardes, te espero pero ven sonriendo Te espero pero ya no te vayas de nuevo, dejaste una huella Esas que lastiman una gran herida que nos cicatriza, dime como ya no sentirla Estoy en el mismo lugar donde fue nuestra cita, aquí estaré si quieres venir de visita Sé que si nos vemos como aquella vez volverás deprisa, sentirás esa brisa Envuelta en cobijas, déjame tocarte y no quieras marcharte Solo es tu y yo, hoy solo soy yo, espero tu luz vuelva a iluminar mi mundo Cenizas quedan, el viento las vuela pero queda una huella que nos dice Hay secuelas encantado por tu belleza, dime como soltarlo No soy tan fuerte, espero ya no volver a verte Dios no nos quiere juntos, quizás no sea digno del cielo Ser eso o tú eres demasiado infierno para este sujeto Oscuridad, no poder, no quiero perder Pero un hombre sabe cuando su mujer ya no es su mujer